Dime quién eres, cómo apareciste, qué buena mi suerte, eres diferente a las demás. He estado esperando ver el sol, quizás no comprendas cómo soy, pero te lo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti, no me preguntes más, yo soy así. Todo mi corazón, ya no hay más nada que ver.